Muy buenos días, pues ahí lo tenemos, BlackRock y Nasdaq se reúnen con la SEC para discutir sobre ese ETF de Bitcoin que está pendiente de ser aprobado. ¿Por qué? Pues porque Nasdaq tiene que ver cómo van a ser esas normativas, cómo las tiene que llevar, cómo las tiene que controlar, etcétera, etcétera, etcétera. Ya tenemos ahí, ya tenemos ahí cosas muy interesantes, así que bueno, como se lanza dentro de Nasdaq, ¿vale? Con las reglas de Nasdaq, pues ahí están todos reunidos diciendo, hey, estos, ya sabéis que estas reuniones que ha habido o que está habiendo de forma continua, entre unos y otros no se habían dado nunca, con lo cual, por eso el mercado está dando por aprobado ese ETF. Todo lo que es referente al ETF, a pesar de que luego genere esa inestabilidad y salga disparado, luego volverá todo a su ser. A ver, me explico, que se van a aprobar los ETFs, digamos que ya está descontado en el precio de Bitcoin, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Entonces, tener esto muy en cuenta, yo sigo insistiendo, porque yo sé que luego es muy goloso, que luego nos distraemos, sobre todo vienen fechas de distraernos muy mucho y de luego a los primeros de año estamos muy cansados, pero, pero, bueno, pueden venir sorpresas y tener luego, luego venlas y madres mías. Todo lo que está subiendo de más, luego lo vamos a descontar otra vez, ¿vale? Así que, aunque es algo que dice todo el mundo, no, pero si lo espera todo el mundo, bueno, relativamente, relativamente. Todos somos diferentes, cada trader es distinto, cada persona que entra al mercado es diferente. Podéis ver incluso dentro de la propia escuela, yo lo veo con los alumnos, siempre, pues prácticamente 200 alumnos y 200 opiniones diferentes, 200 precios diferentes, tanto de compra como de venta, 200, ¿vale? ¿Pueden ser similares? Por supuesto, al ser de misma escuela, muy similar, pues al final se ve de una forma muy parecida, pero la realidad, la realidad es esa, es que cada uno luego entra en un momento distinto, sale en un momento distinto, cree que va a llegar hasta un punto diferente, y ojo, todo lo que sube, puede subir más de lo que esperamos, y todo lo que baja, también puede bajar más de lo que esperamos, ¿vale? Así que, tenerlo muy en cuenta. Por otra parte, si va a ir un plan de lanzar dominios.ship para páginas web e emails, no estaría mal, estaría divertido. A ver, con D3, ¿vale? Para hacer ese lobby, está bien, ahí van, a ver qué tal, interesante. Hacer el cryptosherx.ship, en vez del punto pro, el punto ship, y ponemos ahí un perrito, en vez de un tiburón. Nah, el tiburón es el tiburón, a ver, hay que dejarlo, pero oye, tampoco está mal. Está cayendo hasta simpático el Shiba. Bueno, creéis que también se ha reunido con la SEC, así que, por otra parte, buenas noticias en ese aspecto. Y Coinbase, ¿vale? Esto es importante, 400%, ha vencido a muchos, y bueno, pero hablan de Coinbase, sin embargo, no están hablando, por ejemplo, de Mari y de Riot, que han producido más beneficio en lo que llevan de año. Bien, ¿no? Esto es para que veamos que podemos comprar acciones fuera de lo que es el mercado gipto, y tener también beneficios, ¿vale? Y tener también beneficios. Bien, dicho esto, vamos al mercado, vamos a ver, por ejemplo, eso, ¿vale? Bueno, esto es lo que decíamos ayer, no sé, está subiendo, y ahora baja, y ahora sube, y de repente dice, guam, y se vino abajo. Así que, esa divergencia, ¿vale? Que estábamos viendo clara, clarísima en el precio, y en la... Bueno, pues ahí está, ahí está el pago de la avispa, de la avispa. Bueno, tenemos que ver, quería ver Mari y Riot, porque, bueno, aparte de que me lo estáis pidiendo, era porque veáis, pues, ¿qué hicimos? Aquí estamos. Vamos a llegar a máximos del año, ¿vale? Igual que cuando llegue Bitcoin, pues, es probable que ellos también lo hagan. De momento, para mí, la jugada buena, ¿vale? Y lo vemos por histórico, es que si intenta llegar y no puede, se nos venga otra vez a apoyar en la zona de 14, 14 y medio, ¿vale? A lo mejor ya un poquito antes, bueno, vale. Pero puede ser, yo creo que a partir de 15 hacia abajo, puede ser una muy buena compra, por un lado. Si quieres acumular más, ¿vale? Nosotros ya hicimos compras en la parte inferior, bueno, fue en este apoyo, en realidad, fue aquí, en retroceso, en realidad, hicimos compras aquí, y ahora, pues, simplemente esperando. Ya dije que, tanto Mara como Riot, guardar, yo las pretendo guardarlas, ¿vale? Hasta, al menos, las zonas previas al máximo anterior, ¿vale? ¿Puede haber crisis antes? Sí, pero yo lo voy a utilizar más para acumular. Tenemos un techo importante, una posible resistencia importante, ¿vale? Que es esa zona, que acabo de marcar, en la zona de 22,75, para Riot. Entonces, bueno, importante, máximo anterior, si lo sobrepasamos, es probable, depende si seguimos con este último tironcillo, antes de la aprobación de los ETFs, o inclusive durante, bueno, pues, puede ir a la alza, al subir el precio de Bitcoin, y, bueno, pues, aprovecharlo por la parte de Mara, ¿vale? Que ya sabéis que cada uno está en distintos sitios, si queréis comprar Mara, por ejemplo, la tenéis en One Fury, pero no la tenéis en Riot, pero no hay Riot. Sin embargo, en Bitpanda tenéis Riot, pero no tenéis Mara, ¿vale? Entonces, bueno, ahí está. En principio, tres cuartas de lo mismo, pero aquí sí hemos pasado, hemos roto una estructura súper importante, y tenemos una zona superior, ¿vale? Que la tenemos aquí, o sea, traerla hasta aquí, ¿vale? Más o menos se podía traer más atrás, pero bueno, da igual. Al final es que se vea claramente que es una zona que va a ser una resistencia importante, la zona de 32, así que, bueno, de momento nos quedan todavía 10 dólares al alza, eso es una burrada de subida, pero creo que previamente podemos volver a ver esta zona, que es una zona de soporte importante. Vamos a cambiarlo por aquí. Vamos a los pantoncitos y en la plantilla le decimos zona de soporte, plazo, y nos lo ponen zona de soporte. ¡Qué bonito! Quien quiera acceder al vídeo, hay un vídeo en el canal sobre cómo hacer todas estas plantillas, cómo ponerlas a tu gusto, para que todo fluya mucho mejor y sea más fácil llevar a cabo todos estos dibujos, os lo voy a dejar por aquí arriba, ¿vale? Minuto 6.30, voy a hacer que salga por ahí arriba el link para que podáis ir a verlas si queréis, bueno, pues aprender cómo se hacen esas cosas, el que no lo sé por, porque yo sé que hay gente que hace tirabuzones bordados con TradingView, este es tremendo. Faja, bueno, yo procuro ir a la parte práctica, que es lo que nos importa, ya sé que no es bonito, mis dibujos son bastante feos, pero bueno, este vamos a quitarlo ya, que no nos importa, y los pivotes, este pivote lo podemos quitar también, y bueno, ay, de momento ahí está un poquito más limpio, un poquito menos feo, y este pivote lo voy a quitar también, que tampoco, ah, toma por saco. Vale, importante, importante, si Bitcoin retrocede, ellas van a retroceder, es lógico, ¿por qué? Porque son empresas que sí que ganan mucho con la minería de Bitcoin, pero tienen gastos, entonces, lo de siempre, ¿no? Si yo, resulta que el precio de Bitcoin sube, y tengo muchos gastos, suben mis gastos, yo no voy a subir mi valor tampoco, mis cuentas no salen. Ahora, si el precio de Bitcoin baja y yo tengo esos gastos, y encima esos gastos son más, pues yo voy a bajar más de lo que baje Bitcoin. Ahora bien, si Bitcoin sube y se reduce, por ejemplo, el precio del petróleo, el precio de la luz y tal y cual, pues yo voy a subir también mucho con Bitcoin. Entonces hay que tener muy bien ese tem con tem, ese temple, esas cosas claras con este tipo de acciones que van de la mano de Bitcoin, ya sea de las de Coinbase, ya sea de las de Mara, de las de las mineras, ¿vale? Así que bueno, vamos a Bitcoin, que es el rey de reyes, Bitcoin en una hora, ahora mismo, bueno, la zona que marcamos ayer, ¿vale? En la que vino a apoyarse, ese apoyo, ese apoyo, ese apoyo, aguantó muy bien y va al alza. El aguantar bien la zona de soporte anterior en el corto espacio de tiempo, lo que nos indica es que va a ir a atacar, no que vaya a superar, ¿vale? Pero sí que va a ir a atacar la zona anterior que ha llegado de máximo. Entonces los 44, 200 y pico, que fue lo que dio de máximo, pues será, es el objetivo de atacar, que no puede con ello, bueno, confluencia entre la zona horizontal y la línea de tendencia, ¿vale? Que es una línea de tendencia de muy corto plazo, muy pequeñita, muy chiquinina, no es importante y todo esto afecta a una hora. Si vamos al mercado de cuatro horas, vemos que la estructura es prácticamente igual, pero aquí ya empezamos a ver cosas interesantes, que también veíamos en una hora, pero aquí se ven muy claras, ¿vale? Tenemos, marcamos un mínimo y luego hemos marcado un máximo, mínimo ascendente, máximo ascendente, que además no solamente es ascendente respecto al anterior, sino respecto a este. ¿Qué nos dice esta estructura? Que normalmente el objetivo es atacar los máximos anteriores. Ya ha ido a tocarlos al cierre, de hecho a los cierres ya los ha tocado, falta ir a por esas mechas que hay ahí, en la zona de 44, 700, 44, 800, si no me equivoco, lo vimos ayer, 44, 700, ¿vale? Al menos en esta gráfica. Bueno, pues si va y se nos va esa línea de tendencia, tenemos por ahí, vamos a mover esto un poquito, tenemos por aquí, y nos corresponde aproximadamente los 45,272, creo que los 45, que es, bueno, ya empezamos en zonas psicológicas, ¿vale? El camino de los 50, pues está bastante bien. ¿Qué haremos a los 50? ¿No llegamos a los 50? A mí la zona importante, la que más me importa, es la zona de 48, ¿vale? Y si nos vamos a diario, lo podemos entender perfectamente. Después de esta subida que hicimos aquí, vemos el RSI, tenemos una zona de techos, volvimos a caer, volvimos a subir, volvimos a tocar esa zona, hemos vuelto a caer, estamos acumulando un poquito en esta zona, consolidando también toda la subida que hemos tenido, y el techo, ¿vale? Ese toque ahí, podría coincidir con romper, con romper, ¿vale? La zona de los 48, y ahora está el TP3, ¿vale? Más o menos. La cuestión es que el viernes 10 de enero, aquí tenemos ya esta línea roja, es la supuesta evaluación de los TF, nos podría dar un impulso mayor, ¿vale? A la zona de 51. Tengo esa línea verde que tengo ahí entre medias clarita, y posteriormente yo creo que había un retroceso. ¿Hasta dónde? ¿Quién sabe? Yo no lo sé. Yo no lo sé, pero, ojo, para mí la línea directriz, hay dos líneas directrices muy, muy claras, que son las que pueden ser la salvaguarda y el punto clave. Una está en la línea directriz naranja, que tengo aquí, ¿vale? Un toque, dos toques, tres toques, bueno, podría caer ahí, podría ser. Y otra es la línea verde, que está un poquito más abajo, con una inclinación, bueno, pues con menos angulada, pero que viene de muy, muy atrás, ¿vale? Kipto invierno anterior, bicho, Kipto invierno actual, y, bueno, pues ahí lo tenemos, ¿vale? Esa línea es súper importante. Podrá estar un poquito mejor, un poquito peor tirada, seguramente se podrá mejorar, pero al final lo importante son las zonas, y, bueno, tener claro, si nos venimos a esta línea, ¿vale? En la actualidad, su confluencia viene a ser en la zona de 25, ¿vale? Lo vemos, un toque aquí, un toque aquí, un toque aquí, un toque aquí, plaf, coincidiendo con el día 11 de enero, 10 de enero, 11 de enero, ¿vale? Ahora, si es esta siguiente línea, la confluencia, la tenemos, un toque, dos toques, ya la zona de 32, tacatás, ¿sí? ¿Vale? Tenemos una confluencia importantísima ahí. Veremos a ver, ¿qué es lo que pasa? Ahora bien, si superamos otras zonas, pues la confluencia podría ser, pues los TPs, y la zona de 38 hasta los 35, ¿vale? Toda esta zona que hicimos aquí, ¿vale? Podría ser la zona, y ser un poco distinto. Ya lo veremos, ya lo veremos, ¿vale? Yo tengo ganas de ver, sobre todo tengo ganas de ver el retroceso posterior al Halving, que se suele dar, no es un gran retroceso, pero es un retroceso importante que nos indica ya, hey, la noticia del Halving se ha cumplido, hay gente que suelta, suelta ahí sus beneficios, y otra que continúa más a la alza. Y bueno, pues el romper los máximos anteriores, para mí es la gran aventura, que viene es post-Halving, es post-Halving, a pesar de que mucha gente os ha engañado, imagino que ya os estaréis dando cuenta, de que antes del final de año se iban a romper los máximos anteriores, de que todo esto era otra película, y que, bueno, hay gente incluso que dice que antes del Halving se van a romper, ya os digo yo, y yo creo que no, o sea, no lo creo ni de coña, no porque no pueda ser, porque todo es posible, sino porque el porcentaje es muy alto versus el tiempo que hay versus las cosas que van a pasar. Ahora, las creencias son, bueno, pues como son, y hay gente que lo cree, pues oye, fantástico, oye, ojalá se dé, ojalá lo creas y se dé. Pero lo gracioso es que cuando dices cosas y la gente te dice tonterías, luego cuando tienes razón no viene y te dice, oye, tío, tenía razón, ya lo siento. Eso es lo malo del ser humano, es un poquito tonto. En fin, vamos al total, el total rompió, ayer cerró por encima, hoy nos está consolidando y nos está diciendo, hey, te confirmo que he roto. Vale, eso es muy bueno, vale, para el precio y para la cantidad de pasta que se maneja en el mundito. De momento estamos rompiendo los máximos anteriores, esto es muy bueno, esto acompaña a que después Bitcoin haga lo propio y muchas altcoins también. Muchas altcoins también. Fijaros cómo ha subido el total market, fijaros la dominancia de Bitcoin, cómo está cayendo, es decir, vuelve a haber confianza en el mercado y vuelve a darse el dinero a las altcoins. Veis cómo sale también de las stablecoins. El USDT bajando un 1,40% su dominancia y el USDT bajando un 0,87% su dominancia, es decir, sale dinero de las stables, sale dinero de Bitcoin, a pesar de subir el precio su dominancia cae y tacatás, ¿dónde va? Bueno, el USDT es cayendo, está haciendo bien, está haciendo una banderita de osos, tacatacatacata, y las altcoins, muchas, ¿vale? Vamos a ponerlo por porcentaje aquí, al menos en el listado que yo tengo, tenemos presets que ahí recorta un poquito, es normal, después de las subidas que se está pegando. PERP, 0,18%, SMR, también un 7,70, CIRRUS, CTK, TRIAS y HNT, un 4,99, está en zona de resistencia, está en una zona lógica donde debe de consolidar muy bien el movimiento, BONG, sigue cayendo, pues normal, está dentro de un rango, la zona objetivo que le marcamos, ahí sigue, puede tener una pérdida un poquitito más bajo, ¿vale? A esa zona que hay anterior, si lo perdiese sería una buena opción de compra, no digo que ahora no lo sea, pero bueno, si estos son experimentos, son cosas que dicen, oye, por el metro 50, si los convierto en 500, bienvenido sea. Melos, otro poquito a la baja, yo la estoy esperando, quiero entrarle, tengo unas ganas de entrarle a Melos muy buenas, creo quizás ya sea una zona buena para poder empezar a comprarle algo, hasta, todavía queda un 8%, 8,5%, creo que es más que aceptable decir, bueno, compro aquí y compro, puedo hacerle tres compritas por el camino, y bueno, pues de momento está recargando el tirachinas muy muy bien, y ya sabéis que cada vez que mete un pepinazo pues esta vela por ejemplo fue un 36, esta vela fue un 19, esta vela de aquí fue un 29, esta otra pequeñita fue un 19, esta otra pequeñita fue un 17, ostras, es un pellizco importante, ¿vale? esta fue un 18, o sea que ahí yo os lo digo y luego ya cada uno que actúe. Y NJ por fin cae un poquito, un 3,80, madre mía y bueno, ya había estado cayendo más y está recuperándose esto es tremendo, esto bueno, pues tiene que relajar ahora un poquito el RSI y bueno, pues posiblemente lo haga en este formato, que va a hacer un formato más brusco porque Bitcoin cae o tal, bueno, pues de momento vamos a darle su tempo a ver cómo recupera un poquito, yo debería recuperar un poquito bastante, root también lo tenemos bajando un 2,69, recuperando igual después del máximo que hizo, vuelta atrás y ahora intentará salir otra vez a la alza como están haciendo todas, río, un 2,79, 3,40, para todo mismo está en su zona tonta, a ver si consigue, vamos a ver, estas zonas de cierre de aquí, ahí, y bueno, pues a partir de aquí, a lo mejor agotalla, pero yo creo que todavía le quede un pelín, un pelín, los KuCoinShares, también un 2,75, Cash, un 2,36, ahí subió un 10%, o algo así, una barbaridad, estuvieron tremendas ahí a las alza, y aquí tenemos muy poquitas pescidas, aquí tampoco, tiene mucho sentido, vamos a la parte positiva que tenemos a Starhawk otra vez, siguiendo su camino hacia su objetivo, que yo no digo nada, que luego todo se sabe, ¿vale? Ahí vamos, personalmente, ¿vale? En estas cosas, ¿yo qué hago? Un poquito antes, ¿vale? Si el objetivo está en 1,50, vamos a dejar 1,50, pues en 1,40, más o menos, yo digo out, 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 1,40, 1,39, out, ¿vale? Luego ya cada uno que se lo tome como quiera. Niar, 16, muy bien, después de la subida de ayer, pues otro pellizco para romper esa zona importantísima, ¿vale? Importantísima, en todas las alcohings que se está dando, ahora le toca consolidar el movimiento, a partir de aquí sí debe ser consolidación, puede subir un poquito más, sí, pero debería consolidar ahí, Cake, 14%, la gran olvidada que ha estado acumulando en toda esta zona para romper esa zona de resistencia y posiblemente pegarse ya un caminazo a la zona de 3,1. Desde aquí a la zona de 3,1 estamos hablando de prácticamente un 25%, está muy, muy bien ese trade y fijaros y fijaros cómo ha retrocedido muy bien, lo ha hecho, lo ha hecho de maravilla, BLC, Tamina, Dot, Polka, Dot, 8%, ahí lo tenemos, ¿vale? A por los máximos relativos de este movimiento, otra vez, y a intentar atacar esa zona de máximos que tenía anterior. Todo esto, atentos, porque luego, poco a poco, seguramente habrá un desinfle, que se lanzan y se va, por ejemplo, hasta los 10 y pico, Polka, no sé, ya veremos, pero todo esto, si no se consolida muy bien, luego se puede desinflar. Neo también subiendo un 7 y pico, muy bien, los DAG también un 8%, en la zona de resistencia sigue dentro de ella, pues vamos a ver si consigue romperla, que lo conseguirá, tarde o temprano lo va a conseguir, lo paje claro, las cosas no se consiguen cuando nosotros queremos Polis, vuelve a la carga, otro 6% al alza, bien, de momento una subida que estaba consolidando el movimiento, se vino abajo y ahora vuelve otra vez a intentar ir a por esos máximos relativos anteriores, Solana, 6%, fantástico el movimiento que sigue haciendo, muy, muy bueno, así que bueno, no nos podemos quejar, Tita, tres cuartos de lo mismo, otro 6%, así que a por la zona de resistencia, a ver si la puede atacar o tocarla un poquito, cadena AVAX, AVAX que no para, zona rota y a partir de ahí, pues bueno, objetivos más o menos más claros en la zona de 50 porque Abarth es un objetivo, es una zona psicológica, ¿vale? Entonces, lo normal es que pueda llegar, tocar la zona de 50 y venirse abajo, si es que llega, ¿vale? Y no acumulantes previamente. Y bueno, pues aquí tenemos Kusama, Velas, Los Axis, Noodle, otro 4%, Tezos, 4,5%, Link, 4,54%, que aquí sigue, bueno, pues su pelea de hacer esos mínimos y esos máximos de todo este movimiento en diario, tenemos una zona de mínimos y lo que hizo un máximo anterior, ¿vale? Un máximo superior, Cayo tiene un mínimo inferior, ahora que se espera, ¿qué debería de hacer? Claro, no quiere decir que lo vaya a hacer, un máximo superior al anterior, ¿vale? Ni más ni menos. La cuestión es que tenemos una línea de tendencia interesante y es esta, vamos a quitarla de aquí y vamos a aprovechar la línea y pues esta línea de tendencia que tenemos aquí en el RSI tiene un toque, dos toques, vamos a ver si cuando llega rompe o necesita volver a apoyarse en la misma línea de tendencia RSI para pasarlo, Ya lo veremos a ver, eso hay que estar en diario muy al oro de eso y así no vamos a ser más pequeñas en cuatro horas está rompiendo esta línea que era súper importante que fue un toque, dos toques, tres toques, esto vino la caída de cuando no, esta fue la caída, esta fue la caída de Ledger, ¿vale? De cuando vino la noticia de Ledger, pues bueno, todo el mercado se vino abajo y pues la estructura que tenía ascendente que era muy buena se la rompió, a partir de ahí se ha tenido que recuperar y vuelve otra vez a la carga, ¿vale? Importante, zona a batir, pues la tenemos aquí al cierre los 15, 373 aproximadamente, así que ahí estamos, ahí estamos, pasito a pasito, SNX, Edra Hasgraf, 4,71, muy bien rompiendo aquí está, está que se sale, está muy muy de moda, atentos a la heredera porque tiene mucho que hacer, ya nació como un gran proyecto, los que estuvimos en Suico, bueno, pues lo sabemos y creímos en ella y todas estas cosas y bueno, pues de momento yo creo que hasta la zona de los 0,15 y medio tiene bastante libre, tened en cuenta, veaos como subió aquí, se apoyó hasta la zona de 0,15, aquí lo perdió muy rápido, con lo cual es una zona en la que puede pasar muy rápido, que luego tendrá que consolidar por el medio porque habrá muy poco volumen horizontal en la zona, sí, pero, ojo, ojo al dato porque de momento la siguiente resistencia está ahí, hasta entonces las resistencias que hay son muy pequeñitas, una vez rota tenemos una pequeñita aquí en 10 y es que entre los 10 y los 15 prácticamente no hay nada, así que atentos, ¿vale? Terminamos con Cardano, Cardano, Tardano, ahora hay otras que se están convirtiendo en Tardano, digamos, algunas, algunas de las, de las simpáticas, pero bueno, Cardano, importante, ¿vale? Fijaros como hizo un movimiento al alza, una zona de consolidación, un movimiento al alza, otra zona de consolidación en forma de banderitas, bien, ya sabéis que si hay un retroceso en el mercado, que lo habrá, tenéis que tener muy en cuenta los soportes, Cardano suele ser bastante tendencial y técnicamente bastante bueno, aunque luego sea lento a veces, ¿vale? Pero lo está haciendo bastante bien, así que, bueno, tenerlo en cuenta, ¿vale? Bueno, no me enrollo más, terminamos, vamos a terminar con Bitcoin, de momento en la serie de 4 horas vemos que está pasando los máximos anteriores, vamos a ver si los termina de hacer al cierre, lo importante es cómo cerremos en diario y que se machaquen los anteriores para poder decir, venga, vamos a atacar la zona de 45, que ya sabéis que puede hacerlo en 5 minutos, 5, 5 minutos de reloj, así que chicos, chicas, lo que digo es invertir con mucha cautela, guardar liquidez y que la paciencia os acompañe, chao, chao. chao.